En medio de los persistentes rumores que circulan acerca de la posible ruptura entre Harry y Meghan en un futuro cercano, emerge una intrigante perspectiva que ha capturado la atención de muchos observadores. Según estas conjeturas, este escenario de cambio en el horizonte podría servir como el punto de partida para dar sustento a algunas profecías históricas. Dichas profecías, arraigadas en el pasado, anticipaban que el heredero al trono británico no sería otro que el hijo menor del actual Carlos III. Los rumores que circulan acerca de un aparente divorcio entre Harry y Meghan Markle han adquirido una notable firmeza, resonando con fuerza en distintos círculos. Ahora, un nuevo matiz se suma a esta intrigante trama, ya que se sugiere que la propia familia real británica podría estar proporcionando un respaldo implícito a estas especulaciones, alimentando aún más la conversación en torno a la posible sucesión al trono del Reino Unido por parte del hijo menor de Lady Di. Este sorprendente desarrollo cobra relevancia a la luz de las recientes modificaciones que se han introducido en las actas de nacimiento de los hijos de los todavía conocidos como Duques de Sussex. La resonancia con acontecimientos del pasado es innegable, tal como ocurrió con Diana de Gales tras su separación del actual rey Carlos III, se ha procedido a suprimir el nombre de la madre en dichos documentos, reemplazándolo con la mención honorífica de, su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Este panorama ha venido a derribar la percepción previamente arraigada de que Harry y Meghan formaban una pareja genuina y que su amor estaba destinado a perdurar en el tiempo. Las esperanzas en un vínculo sólido y duradero se han desvanecido gradualmente, especialmente a raíz de la revelación de que la ex actriz de, Suits, ha presentado una solicitud por una cifra sustancial de 80 millones de dólares. Esta suma, al parecer, marcaría el primer paso hacia su separación legal y permitiría que su expareja cumpla con el deseo de su padre de acceder al trono como rey. Estos acontecimientos, por sí solo sorprendentes, se entrelazan con profecías que cobran nueva relevancia ante el inminente divorcio entre Harry y Meghan Markle. No solo la vidente cubana Moni Vidente, sino también el célebre Nostradamus, han dejado en sus escritos una serie de visiones que encuentran eco en la actualidad. En un giro aún más intrigante, las profecías insinúan que la realeza experimentará un colapso y que el actual rey podría renunciar, abriendo la puerta para que alguien impensado asuma el trono. Según el adivino francés, esta figura insospechada se alzaría como rey a los 38 años, encarnando así el papel de chico rebelde y el más joven de la dinastía inglesa. En un giro que resalta su histórica tendencia a desafiar convenciones y estereotipos, el hijo menor de Lady Di ha continuado rompiendo los moldes establecidos en el ámbito de la realeza. Parece que es precisamente esta cualidad única y disruptiva lo que el Reino Unido anhela en estos momentos de agitación y cambio. En este contexto, los escritos de Mario Reading, un autor dedicado a explorar los misterios y controversias en torno a la familia real, adquieren una resonancia aún mayor. Su análisis y revelaciones sobre la sucesión al trono adquieren un nuevo nivel de credibilidad a medida que los acontecimientos se desenvuelven. La inspiración detrás de los escritos de Reading proviene en parte de las profecías de Nostradamus, cuyas palabras han demostrado ser sorprendentemente precisas en el pasado. En consecuencia, la posibilidad de la abdicación del actual Carlos III, preparando el terreno para que Harry asuma el trono, cobra más fuerza en el imaginario colectivo.